Música Este es Silo de Sirio Fundación de la Luz para el mundo entero en Salsa al Parque del antiguo Club San Fernando acá en la ciudad de Santiago de Cali, Colombia, Suramérica, Salsa al Parque. Música Este es Silo de Sirio Fundación de la Luz para el mundo entero en Salsa al Parque. Música 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 Música